El alcalde de Borriol, Iván Pauner, se ha dejado engañar por Moliner y Bataller y ha hecho que Borriol pierda una inversión de 2 millones de euros. Y los vecinos nos preguntamos, si ahora no es necesario comprar unos terrenos, ¿por qué no se optó antes por esta solución? ¿A quién se quería beneficiar?